Morena, cumbia Bienvenidos todos a un nuevo programa de Morena TV Con ustedes, ella, la sensual subconductora Bienvenido a esa voz nueva Hola More Hola, bienvenida a vos, bienvenido Freddy a nuestro programa Gracias ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu debut en televisión? Bien, contento En televisión, aclaremos Contento y agradecido Bien, yo contenta de tenerte también porque recuerdo hace 15 años atrás Yo tenía unos 11 años Haga la matemática, saque las edades Y yo estudiaba periodismo y me tocaba hacer una entrevista a un locutor Y me fui a hacerle la entrevista a la amiga Yo no me acuerdo de eso Bueno, yo sí me acuerdo, tengo buena memoria Tantos años tengo Yo creo que soy más joven Pero bienvenidos a todos ustedes televidentes que están del otro lado Esperando nuestro programa de televisión con este mes aniversario Porque estamos en el mes de Santiago del Estero En mes de nosotros ¡Feliz cumpleaños nosotros! La fiesta más grande de todos los santigueños Exactamente Damos también la bienvenida a nuestros oficiantes Muchas gracias a la gente de Bowling, de Aguirre y Solís Que hoy se vivirá por la noche Hoy, sábado 18 de julio Bueno, si es domingo ya te perdiste Pero hoy, sábado 18 de julio Se va a vivir el folclore y humor A partir de las 23 horas en Aguirre, casi Solís Lo mejor del folclore y el humor con un grande como broche de oro Exacto, ¿quién más sabe? Poch Chávez, bien santiagueño Así que hoy va a estar en el Bowling de Aguirre y Solís Y obviamente que este Bowling te ofrece muchos servicios para hacer fiestas Venir a jugar al Bowling, que creo que no estoy errada Que es el único Bowling en Santiago Y el lugar, no sé, para convocante Ideal, para tomar algo y convocante, exacto Gracias también por el nuevo look a Marcia Ushua ¡Qué linda que estás, more! Muchas gracias, es un look nuevo de invierno Bien de invierno Sí, nuevo look Medio chocolate, está como para comerme el pelo Un beso a Marcia, también que la pueden, la ven en la placa Y la pueden encontrar por Facebook Rocío también, que me está acompañando mi sobrina por las vacaciones Muchas gracias Rocío, que ella también lookea Así que muchas gracias a ella Y a la secretaria de Morena Exacto, parecido, parecido Y gracias también a la Morocha Disco Gracias a la Morocha Disco, que por supuesto cada fin de semana ofrece grandes espectáculos Así es, en Autopista Santiago Lavanda Viernes y sábado los pueden ver en las tandas publicitarias También a Noelia, esteticista Un beso grande para ella, que también sale en las tandas Apoyo a Don Samuel de la ciudad de la banda Don Samuel Pollos, un beso grande Un abrazo grande al propietario Así es, un beso grande a Marcelo Y a toda la gente que... En las termas de Riondo, el Chúcaro ¡Ay, Chúcaro! ¡Qué divino el Chúcaro! Ellos tienen un pub, el Chúcaro sale en las tandas publicitarias Y son un grupo, el Chúcaro, que actúan en los mejores eventos de Santiago del Estero Así que saludamos a la gente del Chúcaro, lo vamos a tener seguramente en nuestro programa Pero, basta de palabras, porque como que... ¡Ah! ¡Ya quedó sin aire! Pero por esta ansiedad, por este festejo que se vive en nuestra provincia Este mes aniversario El festejo de los 4, 62 años Pero vamos a... no queremos salir de lo popular Por eso siempre damos un lugar a todos los artistas en nuestro programa Vamos a hacer la presentación Ellos son muy buenos del chamame Yo lo escuché por mi papá, el príncipe Seja Que también agradecemos por el sonido Usted hizo un ruido Muchas gracias a él Además es un estilo muy de ellos el estilo Claro, yo los conocí por él porque él me escucha así en las reuniones Entonces... No lo bailes Usted todavía no sé bailar, chamame Pero yo quiero que la gente lo disfrute del otro lado Vamos a convocar un excelente bailarín para que te enseñe a bailar en el programa Por favor Por favor, y varios estilos que me enseñen Pero arrancamos el programa así, ¿te parece? Casting de bailarines Casting de bailarines de todos los estilos Pero especialmente de chamame para que te enseñe a bailar Por favor, chamame Vamos a presentarlos a ellos, ¿te parece? Dale, dale, los presentamos Vamos a presentar y vamos a bailar en la casa en este cumpleaños de Santiago a los majestuosos Me está pidiendo la sangre Un taco Y hacer la noche donde haya amor Beber un trago largo de dicha Aunque sea un día Después Después, ¿quién sabe? Vea, paisano La vida es linda Después de todo Nada es mejor Va levantándose la cosecha Eso les vuelve Con algo El abracero se está contento Y desde ese mal Paga el patro Desde la Tigra A San Bernardo Y en su barrio se llama Y hasta el Bolívar Y en el comecito Llega la que Llega la que De allá De allá Y que Tiro a cerveza Llega un mesito Y la cordial Lo que suena Que la vida Que la vida La olvida Para el que nace Bracero y pobre La vida Cabe En un chomame Por eso llevo En el baile Lala Hasta que Llega El amanecer ¡Eh! ¡Uh! ¡San Bucay! Seguí una foto A la minuta Con esa gaita Que bailaré Por recordarla Cuando esté lejos De los amores Que aquí Deje Para el que nace Bracero y pobre La vida Cabe En un chomame Con esa gaita En el baile Hasta que Llega El amanecer Hasta que Llega El amanecer Hasta que Llega El amanecer El amanecer El amanecer ¡Arriba! ¡Gracias! Nos vamos entonces Con estos enganchaditos Y quiero un fuerte Zafucay Cuando yo diga ¡Vikingo! ¡Vikingo! Zafucay ¡Arriba las malditos Con los ganos Palmas, 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 palmas Con todo el mundo Que lo majestuoso se va ¡Venga! ¡Venga! ¡Así está! ¡Venga! 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 Regano El amanecer El silencio Recostado Con cariño Entre aullidos El daguerre y el acordeón Que explota el sapucai de un benzo dominguero Que entre copa y entre velocidad fiebra con el alcohol Que tumba de la linchera y se va a guardar la esposa Despierta una buena moza que está esperando a su amor ¿Y el sapucai dónde está? Los pímpanos se flotan con la garganta rota por la felicidad Revienta un alarido por el monte y el río, camino de la paz En toda mi alegría levanto de este día y canto por la paz Los pasen en todo el mundo, como gritos profundos que traigan un día Por la vida que el amor teme marcharse, nunca jamás hambre volver, nunca jamás Los campesinos, los bomberos y estudiantes que dan la mano para luchar por la paz Mil detenidos con campanas en las manos traen el grito de la madre universal Hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar Porque la muerte ya no vuelva nunca más Porque la muerte ya no vuelva nunca más Porque la muerte ya no vuelva nunca más ¡Muchas gracias!